Habitantes de la comunidad de Isla Guada no tienen derecho a enfermarse, pues el médico del Centro de Salud desde hace 10 días está de vacaciones y llegará hasta la primera semana de febrero. Ante lamentable situación, el comisario de la Villa Aguadeña, Juan Carlos Franco Nahal, pide la pronta intervención de las autoridades competentes para que se restablezca este servicio prioritario en favor de más de 11 mil habitantes de esta población. Y ahorita está de vacaciones y hasta el día 7 que es que entra el médico, ya llevamos como 10 días, cerca de 10 días sin médico, está prohibido que se enferme, en realidad eso no se puede ocultar porque la comunidad lo exige y no nomás eso, sino ustedes que llegan de visita a Isla Guada tenemos que brindarles, estamos tremendamente en apuros, nos está apoyando bastante lo que es el módulo de curso roja, pero es insuficiente. Yo ahorita tengo una plática con el doctor Ferrer, pues para ver en qué forma nos puede apoyar sobre ello y también ya tiene conocimiento igual el presidente sobre eso. Aunque existen médicos en Isla Guada que ofrecen sus servicios de manera particular, a decir del comisario de Isla Guada, la población carece de dinero para pagar consultas y remarcó que los módulos de bienestar social del municipio no atienden entre semana. Hay un módulo de bienestar social que solamente tiene servicio el sábado y el domingo, pero en realidad no es muy redituable tampoco, y es solamente de 9 de la mañana y hasta la tarde nomás, o sea, de ahí no te puedes enfermar, es la realidad de lo que vivimos en Isla Guada, es preocupante. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!